No, acaba en esto. Hay un sector ahí que sigue aferrado a la silla. Se está resistiendo. Deben ser ahí, de la parte alta. No, son los silenciosos, los que lo llevan todo por dentro. Bueno, la última historia de la noche. ¿Veis? El caso es que estábamos ya en los últimos días de grabación y había una de las canciones que habíamos hecho que era también otro encargo para un artista muy relevante latino. Bueno, entonces le hicimos la canción como un sastre, ¿no? Intentamos meternos en su cabeza y pensar lo que pensara y le hicimos una canción. Y estábamos súper contentos con la canción porque al final aunque era para otro, pues nos había gustado, ¿verdad? Sí, mucho. El caso es que ya estábamos en el límite, teníamos muy pocos días para entregar las canciones, yo era que faltaban, si ya era 10 canciones, pues faltaban 8 letras, ¿no? Y entonces llamábamos, o sea, llamaron y nos dijeron que sí, que la canción era la que más me gustaba y que el problema es que si iban a nuestro disco, no iban al suyo. Y si iban al suyo, no iban al nuestro. Con lo cual, como la canción era para él, pues salimos y le dije, no te preocupes, en cuanto te he hecho las tengo otra. Entonces ahí, sobre mi mente está la tortuga ahí, que se muere súper rápido, tío. Y entonces le dije, me dije a Tato, Tato, qué buena noticia, mira, se ha quedado lo que hacía, es fantástico. Y él veo que no se ríe nada. No, no, en plano de Skype ahí, 8.000 kilómetros de distancia, se quería acostar y recibe la buena noticia. Vete a dormir, hay que hacer fracasio. El caso es que para mí fue un regalo. Hicimos lo que pudimos, gracias a Dios. Esto se puede hacer porque hay un productor como él, súper versátil. Y en 4 de las horas, tuvimos este regalo que se llama La canción que no termina. ¡Gracias! La canción que no termina. ¡Gracias! 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 Una canción, sabes que yo seré, junto a ti y en las calles. No somos solo distintos, somos lluvia y sol, sé que una misma energía. La canción, sabes que yo seré, junto a ti y en las calles. La canción, sabes que yo seré, junto a ti y en las calles. La canción, sabes que yo seré, junto a ti y en las calles. La canción, sabes que yo seré, junto a ti y en las calles. La canción, sabes que yo seré, junto a ti y en las calles. La canción, sabes que yo seré, junto a ti y en las calles. La canción, sabes que yo seré, junto a ti y en las calles.